Continuamos muchachos con el bochinche que les comentaba antes de la pausa y es que Navila Tapia, mujer de Don Miguelo, se está encargando de gestionar las ayudas para el indigente del caso. Ah mira, haciendo un bien, haciendo una buena labor. Había comentado en una de las publicaciones de Papá Secreto de que iba a coordinar como una cuenta para que la gente pudiese depositar por esa vía y hacerse cargo de todo esto. Y que bueno que Navila está encabezando también parte de esas ayudas que ya la cosa ha llegado a otros niveles. Correcto, vamos a ver lo que explica Navila Tapia porque Amara la Negra también ha estado interesada en donar. Ay sí. Y otros artistas urbanos también. Pero parece que el gobierno ya resolvió todo, no sé qué van a hacer con esos cuartos. A través del plan de Navila. Entrega a Navila, venga hija. Navila. Hola mis amores, les hago este videíto para darles las gracias a todos los que han aportado un granito de arena para esta hermosa familia. Ellos están muy agradecidos, de verdad que Dios me los bendiga. El Dr. Nastra está muy feliz. Tony Euroclass también está feliz. Y yo ni se imaginan. Así que somos un equipo. Este dinero lo vamos a aportar todo el dinero que se ha recaudado para comprarle su casa. Ellos aún no tienen un techo propio. Así que ya saben. Les voy a dejar otro videíto en los stories, donde estaremos recibiendo donaciones para ellos también. Así que los quiero mucho, de verdad. Muchísimas gracias por esto que están haciendo por esta hermosa familia. Qué lindo es esto, qué lindo detalle por parte de Navila de gestionar y cuadrar que todas las donaciones vayan destinadas a eso. Pero la mañana de hoy, el INVI, el Instituto Nacional de la Vivienda, me enteré que se va a encargar de darle la casa, que los urbanos quieren darle. Ellos le van a dar la casa al indigente del carro. Excelente, me parece. Tenemos imágenes de apoyo también. Bueno, con los 30 mil dólares le pueden comprar la nevera, el tupo. No, tampoco, mi amor. No, porque el plan social de la presidencia se va a encargar entonces de esa casa que le va a dar el INVI a mueblársela. Y entonces, ¿qué van a hacer con los 30 mil dólares? Bueno, las hijas, son tres hijos. No tienen asegurada la educación. Esos 30 mil dólares pueden servir para garantizar la educación. Salud. Plan de salud. Que en el futuro sea mucho cuarto de la universidad también, lo que sea. Bueno, es una buena cantidad de dinero recaudada. Y si ya, qué bueno, que mira cómo la gente habla tanto de los chicos urbanos y cómo se unieron. Hicieron una voz y hicieron más el boom de esta noticia para tocar y sensibilizar al mismo gobierno dominicano en diferentes ministerios. Ya sea el INVI, en este caso, que es el Instituto Nacional de la Vivienda, y está también el caso del plan social de la presidencia. Pero para ver, ¿qué es eso, José Ángel, que estoy viendo la pantalla? La directora del plan social de la presidencia lo movió inmediatamente y entonces ya consiguió las cosas para muebles. Esa es Irihuava, esa es Irihuava, ya consiguió entonces una cosa. Esta no es la casa, creo que le llevaron algunos artefactos al vecino de al frente. ¿Al vecino de al frente de dónde? El vecino que le prestó el carro para vivir. Tiene que ser que ella entendí. Tiene que ser una pregunta. ¿Cuál es la razón por la cual este señor llegó a esta situación tan penosa? ¿Tú lo escuchaste ayer? No. ¿Por qué llegó ahí? Me está en el Instagram de la pitoniza oficial. Y la pitoniza oficial colocó un audio de otra vecina, mi amor, que ha hecho una historia muy diferente. ¿Qué dice? Que yo no quiero empañar, ¿verdad? Aquí en el programa. Métase en el Instagram de la pitoniza oficial. No, 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 yo pregunto porque sería interesante saber cuál fue la razón que llevó a ese señor a vivir en esas condiciones junto con sus hijos. ¿Y por qué no estaba trabajando? Bueno, nada, lo importante es que para bien o para mal o lo que sea, que se junten todos, o no importa si va a sobrar ahora el dinero, lo importante es que este señor va a tener la ayuda. ¿Qué? Ay, no, o sea, no, no. No, 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 no. Hay que ver ahí que al mente de ahí. No, no, mejor estoy en la cuenta de la pitoniza oficial. ¿Por qué fuerte? La fuerte. La doña dice que era una joyita.